¿Qué tal? ¿Todo bien, todo bien? ¿Con ganas o qué? Con ganas de empezar. A tope, ¿no? Sí. ¡Venga! ¡Apa, Treti, sales! Estoy de vuelta con muchas ganas de esta temporada. ¡Vamos, Treti! Un saludo a todos, compañeros blauranas. Nico Williams se queda en el Athletic de Bilbao. Y es que, al parecer, el club ha subido un video donde se ve al jugador diciendo que está muy emocionado por la nueva temporada y todo esto. Así que, creo que podríamos descartar ya oficialmente su fichaje porque no tendría ningún sentido que accediera a hacer ese video si es que todavía considera la posibilidad de aceptar la propuesta del Barça. Y a ver, rápidamente voy a comentar lo que creo que ha pasado con el fichaje o, mejor dicho, con el no fichaje y la que creo que debería ser la mejor reacción con respecto a nosotros como barcelonistas. Se habla en redes de dos interpretaciones. Uno, que el jugador no esperó al club, que se decía que quería garantías con respecto a su inscripción y que el club no ha logrado llegar a un acuerdo con esto de Spotify, Nike y, bueno, con quienes ha estado negociando para conseguir el dinero del Ibero. Y, pues, bueno, el jugador no esperó y ya decidió volver al Athletic. Bueno, creo que ya llegaron las fechas en las cuales él tenía que presentarse en Bilbao. Así que, bueno, el jugador no ha esperado, en pocas palabras, al club. Y el club está a horas de anunciar la 1-1. Esto es lo que se está hablando en redes. La otra interpretación es que el club, en realidad, nunca ha querido seriamente ir a por Nico Williams y que siempre ha sido la intención fichar a Dani Olmo. Yo sentía que esta interpretación era muy rebuscada en su momento porque no tendría sentido hacer reuniones porque se habló que hubieron reuniones, hubieron contactos de Deco con Taita, que es el agente de Williams, si no me equivoco, para sondear la posible incorporación. Pero hasta cierto punto le agarra un poco de sentido cuando recuerdo de que Dani Olmo ha sonado para el Barça desde que Mateo Lemani estaba en el club. O sea, yo no me creo. Por eso cuando muchos de ustedes me escriben si Flick quiera Olmo, pues vamos con Olmo. Pero no me lo creo que sea Flick porque desde que estaba Xavi en el club ya se hablaba de Olmo. Así que, un poco complicado en ese sentido. A ver, también, como ya lo he dicho muchas veces, como muchas veces lo conversamos con ustedes en la caja de comentarios, pues, un poco complicado saber qué es verdad y qué es humo de la prensa que están muy acostumbrados a decir cualquier tontería o a especular con mucha alevosía solo para ganar clics, para ganar vistas. En fin. La cuestión es que no sabemos específicamente qué pasó. Si es que esta incorporación no se ha concretado por voluntad, mejor dicho, por falta de voluntad del jugador o por falta de voluntad del club. Yo veo que hay un cierto sentimiento de catastrofista alrededor del barcelonismo de muchos creadores de contenido del Barça que hablan del Barça con respecto a este tema, diciendo que es una vergüenza de Laporta, de Deco. Es un poco complicado en ese sentido saber por qué no se ha llevado a cabo esta incorporación. Quizás, como ya lo he dicho, quizás hay incompetencia dentro del club a la hora de ver las capacidades de las personas que son las encargadas de negociar los acuerdos para conseguir el dinero y llegar a la 1-1. Quizás no es una cuestión de que no quieran, es una cuestión de que no pueden. Quizás las negociaciones han complicado más de lo debido. Al fin y al cabo, lo que yo más he estado leyendo es que el Barça sí le da garantías. Y claro, no tiene sentido, yo creo que también usando un poco la lógica, si yo fuera Nico Williams, no tiene sentido que un club tan grande como el Barça ponga su reputación en juego a la hora de intentar tu fichaje no teniendo claro que no te va a poder inscribir. O sea, yo creo que es un poco, un poco tonto de que te plantees de que el Barça de verdad no te va a poder inscribir porque cuando vimos que pasó una situación similar en la hace dos temporadas, en el caso de Cunde, incluso directivos del Barça, si no me equivoco, el propio Laporta llegó a poner dinero de su bolsillo para avalar el fichaje ante la Liga. Cosa que podría suceder tranquilamente, nuevamente, si es que no consiguiésemos a tiempo el dinero del Ibero que falta ingresar. Pero, en fin, la cuestión es que el fichaje no se va a cometer porque Nico quizás no ha tenido la paciencia suficiente. Bueno, yo creo que hay una gran influencia de la presión que ha ejercido la afición del Athletic y el entorno del jugador. Se hablaba de que su hermano, Iñaki Williams, es quien más le insistía en que se quedase. Como digo, a saber si esto es cierto. Yo me creo también, quizás, que siendo yo un hermano mayor, a pesar de que me gusta jugar con mi hermano en el club de nuestra vida, en el club de nuestra ciudad, pues también no creo, yo no sería tan egoísta de decirle, oye, no te vayas teniendo en cuenta de que era la oportunidad de su vida, de Nico Williams, ir al Barça, ir a un Barça donde había un hueco en su espacio. O sea, ir a un Barça para ser protagonista. Literalmente, era la oportunidad de ser estrella mundial, la oportunidad de hacer historia en un club grande. Ya veremos cómo resulta la carrera de Nico Williams a partir de aquí en adelante, teniendo en cuenta esta decisión. Pero, si yo quiero quedarme con algo, es que Nico Williams no debe venir nunca al Barça. Pero, nunca es nunca. Porque ya se ha estado hablando, hace una semana, creo, lo leí en el Sport, si no me equivoco, que si es que Nico Williams no viene en este, el Barça, ya estaría preparando su bichaje para 2025. No, gracias. No, gracias. Yo estaba preparando, es una pena, yo estaba preparando un video especial sobre la incorporación de Nico Williams y los que son asiduos al canal ya saben que los especiales son los videos más trabajados, los que le doy más profundidad y yo estaba preparando, ya tenía preparado un guión total con respecto al tema donde hablaba de los pros y los contras. Obviamente, tratando de festejar la ilusión que significaba juntar a dos de los jugadores jóvenes más importantes en ataque como son la ninja mal y Nico Williams teniendo en cuenta la química que tienen al jugar entre ellos. Pero dentro de las contras que yo mencionaba era el hecho de que prácticamente era despedirnos de la opción Musiala. Claro, ¿para qué vas a traer a Musiala si ya traes a Nico Williams un jugador joven, un jugador también de gran calidad para esa posición? Alguno me puede decir que sí, que podemos poner a Musiala de 10, es un poco más rebuscada la cosa y lo ideal es que Musiala juegue en la posición de Williams, ¿no? Pegado a la banda conduciendo hacia adentro. En fin, la cuestión es que como digo, hay que ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Ahora el catastrofismo no sirve. Yo quiero que el dinero se invierta bien, yo ya lo he dicho, prefiero ahorrar, pero al parecer, y esto lo voy a hablar en el próximo video, al parecer el Barça ya está prácticamente cerrado el fichaje de Dani Olmo. eso ya lo hablaré como digo en el siguiente video, pero hay que ver el vaso medio lleno en el sentido de que esta es la posibilidad que tenemos de mandar un mensaje a los jugadores con respecto a que el Barça, el tren del Barça, solo pasa una vez. Si queremos lavarnos la imagen de club vilipendiado, de club ¿qué te puedo decir? De club poco profesional, de club que no te lo tomas en serio a la hora de negociar, imagen que nos hemos labrado gracias a la gestión ruinosa y patética de Bartomeu durante tantos años, donde si un Dembélé que recién estaba empezando en el fútbol te pedía tantos millones de euros, pues tú simplemente se lo dabas. Para nada negociabas a la baja teniendo en cuenta que el club es el club más grande del mundo y de que te conviene a ti como jugador aceptar la oferta porque si no la aceptas pues muchas gracias y pasamos al siguiente crack de turno a preguntarle y nunca más volvemos a tocar tu puerta pues la imagen que nos hemos labrado es la contraria de que el Barça es un club necesitado, un club que tiene que fichar y que tenemos que estar por ahí de rogones atrás de los jugadores para que acepten la oferta pues creo que esta es la oportunidad de dejar en claro que este no es el caso de que ya nunca más va a haber espero yo un Bartomeu ahí en el poder nunca más va a haber alguien tan incompetente porque podemos criticarle lo que sea a la puerta pero para nada es tan incompetente como lo ha sido Bartomeu la puerta tiene sus errores sus aciertos es complicado desde aquí afuera ponernos a decir si ha hecho bien o mal tal o cual cosa porque no sabemos las condiciones en las que está trabajando ahí adentro no sabemos que acuerdos se llegan a que acuerdos no como digo el tema CVC creo que ya lo he comentado el tema CVC y Messi es un ejemplo muy claro en el cual se lo criticó mucho a la puerta por no aceptar el contrato con CVC porque Tebas decía de que podíamos renovar a Messi si es que lo aceptábamos y la puerta no lo aceptó ¿por qué? porque luego tenía una oferta mejor de Six Six Street muchísimo mejor económicamente para el Barça claro ese tipo de cosas no lo sabemos hasta que luego pasa un tiempo yo quiero creer de que este fichaje no se ha hecho porque o Nico pedía demasiado dinero o porque quizás no hubo voluntad como digo desde un principio de ficharlo qué sé yo lo único que pido es que el equipo se arme según las necesidades que considera Hansi Flick y en la rueda de prensa en la primera que dio con el club yo nunca escuché sinceramente que Flick haga un hincapié en la importancia de un jugador para la banda yo lo que sí escuché es el hincapié que hizo en un jugador para el medio centro ya lo he comentado en videos anteriores yo quería a Nico Williams como la mayoría de culés como fichaje prioritario pero si somos totalmente fríos a quien más parece que Hansi Flick necesita es alguien para el medio centro defensivo un jugador de ese perfil un jugador de un perfil goresca como le dio en su momento en el Bayern Múnich yo no sé qué va a pasar yo solo espero de que esa sea la prioridad y si viene Dani Olmo pues ya lo comentaremos en fin Nico Williams no viene al menos vamos a asegurarnos que no se genere otro club de amigos con la Min esta es otra que me preocupaba yo prefiero que la Min por más que es necesario de que esté en un ambiente positivo un ambiente donde tenga amigos donde se lleve bien con sus compañeros también en parte me era preocupante de que su mejor amigo llegue que se ha comentado que Williams era su mejor amigo es su mejor amigo llega al club y pues se genere una especie de Messi Suárez 2.0 o que Williams sea un elemento tipo Neymar yo no sé cómo se comporta Williams en su vida privada pero esto de ver videos de ellos en fiestitas y tal no es algo que me emocione obviamente pueden hacer con su vida privada lo que ellos quieran pero personalmente a mí como culé no es algo que me emocione especialmente en fin gracias Nico por nada gracias mejor dicho tú deberés agradecerle al Barça por la notoriedad que has tenido al relacionar tu nombre con el mejor club del mundo durante estas semanas y mucha suerte en tu carrera porque sinceramente para mí si me preguntas la apuesta es Musiala en 2025 y eso ha sido todo por hoy compañeros blauranas déjenme su opinión sobre el no fichaje de Nico Williams muchas gracias a los que siempre apoyan el canal con sus likes comentarios y suscripciones y un abrazo especial a los que son miembros recuerden que este es un canal de un barcelonista hecho para barcelonistas nos vemos en la próxima Chau Chau